Sí, está en clase. Sí, mi falla está en clase. Hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos al curso de Photoshop. Nivel inicial, clase número 6, me parece que es ya. Ya estamos en la clase número 6. Y esperemos que la mayoría esté practicando en su casa, aplicando todo lo que se le ha hecho hasta ahora. Yo espero que todos tengan preguntas, porque ya la verdad, como hemos hecho bastantes cosas, no sé si tendrán algún tipo de problema. La clase de hoy no es tan extensa. Lo único que quiero llegar el día de hoy es a solucionar ciertos problemas o inconvenientes que han tenido con lo que son las clases anteriores. Y aparte, darles unos tips bastante buenos para lo que son las impresiones. ¿Cómo planear la desaparición de amigos? Ya están las clases. Quiero desaparecer. Hay fringos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, voy a recuperar el archivo que estuvimos haciendo ayer del diploma, porque me faltó ciertas cositas para que lo puedan imprimir. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo voy a abrir. Y yo lo tengo aquí. Así como lo dejamos ayer, claro que le agregué un nuevo modelo de, un nuevo estilo en la palabra diploma de honor. Le puse diploma de honor y le agregué la última firma que me faltaba, que era la firma de la secretaria. De ahí está exactamente lo mismo. Ah, por cierto, en lo que es Escuela Ciudad de Pasaje, en lo que es el membrete, también sí le puse un color rojo porque el color rojo identifica a la institución de la Escuela Ciudad de Pasaje, que es un ejemplo que acabamos de hacer. En el momento de la impresión, cuando ustedes pongan Control-P, yo lo voy a poner ahora. Al poner Control-P les va a salir así. Entonces ustedes dicen, ¿ves qué pasó? No me va a salir bien. Entonces lo que debemos hacer siempre es, primero, voltear la página en el área de la impresión, porque si ustedes lo imprimen así, la impresora va a interpretar esto y lo va a imprimir así. Aunque ustedes tengan la hoja horizontal aquí en el diseño, al momento de imprimirla, les va a salir en vertical. Entonces, en las propiedades de la impresión, desde Photoshop, ustedes tienen que hacerle clic aquí donde dice voltear. Esto es para voltear a la página de manera horizontal. ¿Sí? Photoshop la conoce como apaisada a la orientación horizontal. ¿Ya? Y como vertical o portrait en inglés, ya la pone en la de aquí, en vertical, horizontal, y le sale así. Recuerden que yo les dije que siempre le ponen esto de aquí que dice cambiar escala para ajustar a medios. De esta manera, el diseño les va a entrar totalmente en la hoja cuando la vayan a imprimir. Y de ahí lo único que tienen que hacer es clic en imprimir. Y por cierto, antes de imprimir, ustedes le pueden poner aquí en las propiedades de la impresora donde dice ajustar página. Yo, por lo general, cuando voy a hacer diplomas, siempre los imprimo en una configuración de la impresora que sea, no estándar, sino alta. La impresión, la calidad de impresión alta, porque la vamos a imprimir en una hoja. No cartulina de hilo, no cartulina normal. Yo utilizo cartulinas Marfil. Las cartulinas Marfil son las que se utilizan para este tipo de impresiones. Normalmente, cuando ustedes van a imprimir un diploma, compran una hoja A4 o una cartulina A4. Y en esa cartulina, la mayoría de la gente dice, bueno, me va a dar lo mismo porque hay cartulina. Pero yo les recomiendo las cartulinas Marfil. Son muy económicas porque cuestan 10 centavos aquí en Ecuador. Y salen muy, muy bien. ¿Por qué utilizamos la cartulina Marfil? Porque es un tipo de papel un poquito grueso y no absorbe tanto la tinta como lo hace la cartulina de hilo, que hace que se esparza. Normalmente es la impresión. Y la cartulina Marfil tiene un tipo brillo medio bonito ese, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal, cuando yo imprimo en cartulinas Marfil, sale muy, muy bien la impresión. ¿Ya? Y una vez que ustedes le ponen en alto, siempre cuando vayan a imprimir en Photoshop, háganlo en alto y les va a funcionar muy bien. Le ponen a aceptar y luego le ponen en imprimir y listo. Salió la impresora imprimiendo lo que ustedes han puesto aquí. Recuerden, vertical, les va a salir aquí, así en este, y horizontal. Aquí me sale toda la hoja normalmente centrada cuando yo le pongo esto. Si le quito esto, observe cómo queda. Queda el tamaño original. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y cómo hago para imprimir dos diplomas en una misma hoja? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Voy a ponerle yo cancelar. Y a este archivo que ya tengo hecho, que lo tengo listo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a presionar la combinación de teclas. Observe algo antes de que lo vayan a hacer. Yo tengo bastantes capas aquí, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es una combinación de teclas que me permita unir todas las capas en una sola. La combinación es Control Shift E. La tecla E. Control Shift y la letra E. Al hacer eso, me crea automáticamente una sola capa con todo lo que tengo aquí. En este momento ya no es editable el documento. Si yo le quiero cambiar el nombre, no lo puedo hacer. Pero lo hago con la finalidad de hacer esto. Voy a seleccionar todo. Control A, que es para seleccionar. Control C, que es para copiar. Y voy a hacer un documento nuevo. A ese documento nuevo yo le voy a poner así mismo. El tamaño A4. ¿Ya? O el truco que sé usar yo. Le pongo A3. ¿Ya? Y le pongo OK. Le pongo pegar. Y se me va a pegar del tamaño de 1 A4. Recordemos que la hoja tamaño A3 es la unión de 2 A4. Entonces supongamos que ya. Ya tengo el primer diploma. Me voy al diploma anterior. Cuando yo le hice Shift Control, lo que hice fue fusionar todas las capas. Entonces ya no las puedo editar. Entonces, ¿qué puedo volver a hacer para volver a editar otra vez otro nombre? Le pongo Control Z. O en este caso Control Z, perdón, porque tengo que hacer dos regresiones. ¿Sí? Control Z una vez. Control Z otra vez. Y ya me salió. De nuevo el documento original. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre. Vamos a ponerle el nombre de otro estudiante. Por ejemplo, voy a ponerle... Miguel... Me voy a inventar el nombre. Miguel Mauricio Landy Ochoa, por ejemplo. ¿Ya? Pongo Enter. Y ya tengo el segundo estudiante. ¿Qué tengo que hacer ahora? Shift Control E. Pusiono todas las capas. Ahora sí, otra vez. Selecciono todo con Control A. Control A. Pongo copiar. Control C. Y me cambio el documento que está acá. Y lo pego. Con Control V, ¿verdad? Y se me pegó. Entonces con la herramienta mover, ojo, y lo muevo más abajo. Ya tengo dos diplomas en una hoja. Y ustedes me dicen, pero eso es un tamaño A3. Cuando yo pongo Control P, me va a salir así. Entonces, ¿qué es lo bueno de Photoshop? Que yo ahora, a esta impresión, que tengo dos hojas, sí la voy a poner en vertical. Pero como está en formato A3, no me entra en una A4. Entonces, miren la ventaja que tenemos con Photoshop. Al darle clic aquí, Photoshop la adecua a una hoja A4, que es la que siempre imprimen en Photoshop. Entonces, ustedes ya tienen ahí dos diplomas en una sola hoja en A4. ¿Por qué lo hice en A3? Les voy a dar la idea, ¿verdad? Voy a cerrar otra vez. Voy a hacerlo otra vez. Pero lo voy a hacer ahora con un documento en A4. Hagamos de cuenta que este es el archivo que voy a mandar a imprimir. Entonces, yo lo selecciono con Control A, pongo Control C. Voy a hacer un documento nuevo. Ustedes me van a dar la razón aquí. Si yo pongo un documento A4, que es el tamaño original, le pongo OK. Al pegarlo, me va a salir del tamaño de esta hoja. Entonces, ¿qué me toca hacer? Control T. Lo tengo que hacer más pequeño. O sea, me toma más tiempo, ¿verdad? Ahí me toca hacerlo. Ahí, de este puente, pongo Enter para que se quede. Me toca moverlo. Ubicarlo donde va. Ahora, me toca irme otra vez al documento. Para deshacer esto, Control Z. Otra vez, Control Z para que se deshaga. Otra vez, Control Z. Y me vuelve a salir el nombre. Voy a escribir el nombre de la otra niña, ¿no es cierto? María Gabriela Castro. En este caso. Y ese mismo. Uno todas las capas. Control Shift E. Selecciono todo con Control A. Control C para copiar. Y lo vuelvo a pegar en el de acá. Y cuando lo pegue, me va a salir del tamaño A4. ¿Qué me toca hacer? Control T. Hacerlo más pequeño. Y eso es lo que no quería hacer al hacerlo en un A3. Porque el A3 ya me tiene el tamaño exacto de la hoja que estoy pegando. Entonces, no me necesita estarle cambiando el tamaño. Eso es lo que quería evitarles. Usted me va a dar la razón. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo con A3 primero o con A4? Mil veces, sinceramente, en A3. Porque, como ustedes saben, si tenemos que esto de aquí es una hoja A4 y la quiero partir a la mitad, entonces, es lo lógico suponer que si quiero imprimir dos hojas de tamaño A4, las voy a hacer en una A3, pero que en el momento de imprimir, ahora, si yo quisiera imprimir esto, me va a salir así. Tengo que ponerle vertical. Aquí me va a quedar bien. Aquí no tengo que ponerle esto. Estoy trabajando en una A4. Bueno, igual, si ustedes le ponen, aseguran que toda la impresión salga siempre. Pero la diferencia entre hacerlo, el documento en un A4 y en un A3, es que en el A3 ustedes solamente van a pegar y van a colocar más arriba el un diseño y más abajo el otro y ya la imprimen. No tienen que estarle cambiando el tamaño al diseño del diploma. Pero háganlo así, es más fácil, la verdad. La primera situación es la mejor, es la más recomendable. Ya tienen listo el premio, si ustedes quieren poner imprimir y se imprimió el diploma. Ya tenemos dos diplomas en una sola A4. Recomiendo, cuando ustedes vayan a hacer diplomas, y eso yo siempre lo he recomendado, en institución también siempre lo he hecho. Yo no recomiendo entregar diplomas en tamaño pequeño, así como lo estoy haciendo ahora. Porque desluce totalmente cuando uno está en un programa de entrega de diplomas, un diploma muy pequeño se ve muy feo a lo lejos. Y no se lee tan bonito. Desde lejos en una foto, inclusive no se puede apreciar qué es lo que dice el diploma. Yo recomiendo, inclusive, imprimirlos en tamaño A4, o sea, el tamaño total de la hoja. Es decir, no hacer esto, sino imprimir directamente desde aquí. Control-P, y ahí hacemos esto, y esto para que se imprimen en tamaño real. Eso es lo que a mí me gusta siempre. Cuando vayan a hacer una impresión de documentos, lo imprimen, y lo imprimen en A4. Otra cosa, yo a manera de ejercicio hice la incorporación de las firmas en el diploma. Lo que no es recomendable, un diploma jamás va a tener impresas, desde ya la impresora, en digital, estas firmas. No se pueden hacer así. Porque la validez de ese diploma queda subsistente, no va a funcionar. Siempre cuando vayan a hacer un diseño de diplomas, las firmas no deberían ir. Porque eso se lo firma con pluma y con un rapiógrafo, como sea, porque es lo legal. Y aparte va a ir el sello de la institución, obviamente. Pero así como lo tenemos, está muy bien. A mí me ha gustado. Me gustó cómo quedó el diploma. Inclusive, lo voy a guardar para futuros diplomas que vayamos a entregar a la institución. Eso. ¿Alguna pregunta? El cambio de A3 fue bueno, porque eso permitió acoplar dos toques. Más rápido, correcto, y más rápido. Ahora, algo que les quiero enseñar ya muy aparte de esto, voy a cerrar ya, no voy a guardar. Voy a cerrarlo. Y voy a hacer un documento nuevo. Y esto les va a servir para cuando quieran hacer pruebas en la impresora. Para ver qué tinta está fallando, qué cabezal está fallando en la impresora. Photoshop nos puede ayudar muchísimo con una actividad que hicimos en la clase anterior. Vamos a crear un documento nuevo. Y vamos a ponerlo en A4, porque es la hoja normal que nosotros trabajamos siempre. Y le ponemos en CMYK. Recuerden que para imprimir se pone en CMYK. Ya, ahora sí. El ejercicio es el siguiente. Voy a crear cuatro capas. Una, dos, tres, cuatro. A cada capa le voy a poner el nombre de un color. En este caso va a ser amarillo. Ya. El otro va a ser magenta, porque ese es el nombre de la tinta original de la impresora. La otra se llama cyan, porque se escribe así. Y el otro es negro. Y aquí es donde viene el CMYK. ¿Sí? Cyan, magenta, yellow y black. Entonces, ¿por qué hago esto? En cada una de las capas, en este caso ahorita es en la de negro, voy a seleccionar así. Voy a hacer una selección. Y voy a ponerle aquí, en donde elijo el color, le doy click. Y recuerden, para que no me imprima nada de cyan, nada de magenta, nada de yellow, el 100% de pinta negra, le pongo 100. Y voy a hacer, con el tachito de pintura, voy a pintar aquí adentro. Click. Pinté negro. Ahora, en el cyan, voy a poner, otra vez, hago otro cuadrito, casi tratando de hacer el mismo cuadrito. Ahora, elijo el color. Estoy en el cyan, ¿verdad? Ahí pongo 100. Y ahora le quito el negro, le pongo 0. Con el tachito de pintura, lo voy a pintar. Ahora voy al magenta. Lo mismo, me voy al magenta. Pongo aquí, que es en el de seleccionar. Hago otro cuadrito. Y en ese voy a poner el magenta. Que el magenta, en este caso, vendría a ser como el rojo. Pero en realidad no se va a imprimir rojo. Se va a imprimir como lila, mora, o no sé cómo le dirán ustedes. El color pucia. ¿Ya? Listo, ahí. Y el amarillo, que es el último. Así mismo, selecciono. ¿Con qué finalidad estoy haciendo esto? Esto es para probar los cabezales de la impresora. Para ver cuál color me está fallando en una impresora. Y con eso tengo que hacerle la limpieza de los cabezales. En las impresoras hechos no es mucho más fácil. Le pongo 100 en el yellow. Y lo pinto. ¿Ya? Y para quitarle la selección, control D. Ahora, yo soy sincero en decirle. Todas las veces que me llega una computadora para reparar, siempre le hago a la impresora. Cuando la voy a instalar o cuando ya me toca instalar la impresora, siempre le hago esta prueba. Cuando pongo control P, yo estoy tan seguro que cuando voy a poner la hoja para imprimir, puede ser una hoja reciclable. Perdón. Recordemos que no hay que gastar hojas, pobreza, árboles. Yo estoy muy seguro de que la impresora va a ocupar 100% negro para imprimir este color. Bueno, va a utilizar 100% el color, en este caso celeste, azul, como le digo, en cyan, para hacer esta franja. Esta franja la va a imprimir 100% con la tinta de color rojo, o en este caso magenta, y con la de acá, el amarillo. No va a utilizar ningún otro color para formar estos destinos. Y si la impresora les da el problema de que está imprimiendo otro color en esta franja, significa que o está fallando la impresora o el cabezal por ahí está sucio. Y tendrán que hacerlo limpiar, donde su técnico de confianza sea repare impresoras o repare computadoras, bueno, ustedes tendrán su técnico de confianza para hacerlo. Y ustedes simplemente lo imprimen, y ustedes saben que el impresor va a imprimir los colores exactos solo cogiendo la tinta de los repositores de cada tinta. Punto. Eso siempre lo hago, es un tip que a mí en lo personal me sirve mucho para cuando quiera hacer pruebas con el impresor. ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que quiero empezar ya con ustedes, aprovechando el tiempo. Que ve, ya se fueron 20 minutos rapidísimo cuando uno aprende, ¿verdad? Así me pasa con mis estudiantes cuando están en la escuela, que ya se acabó la hora. Entonces, a mí cuando me gusta dar clases, pues hasta a mí se me va el tiempo. Me vuelvo en el tiempo. Una de las cosas que quería enseñarles, bueno, yo siempre lo guardo en el archivo, por cierto. Le pongo prueba de impresión, para tener listo, para no estar haciendo cada rato. Y lo dejo en Photoshop, en formato Photoshop, para tenerlo listo, para cuando me llegue otra impresora, le hago la prueba de impresión. ¿Ya? Ahora sí, voy a cerrar este documento. Y voy a hacer otro. Voy a poner, a manera de ejercicio. No voy a hacer el diseño de la credencial o de la tarjeta de presentación, porque ustedes ya saben insertar objetos, insertar dibujos, insertar textos, ponerle estilos, cambiarle la letra, cambiarle el fondo. Tanta cosa que se puede hacer. Y para ello, pues yo no necesito hacer una tarjeta de presentación de su negocio, porque la verdad que ponerme a hacer a estas alturas ya no es tan práctico, porque ustedes ya son muy eficientes en la creación de este diseño. Quisiera que lo diseñaran y me lo enviaran para poder compartir con el grupo y poder decir, bueno, este de aquí le podríamos poner tal cosa, le podríamos agregar tal color o cambiar el color. ¿Ya? Para que, a manera de tarea, ustedes lo pueden hacer también. Recuerden que en cursos se mandan tareas. Yo no les he mandado tareas en ningunas tarjetas. Entonces sí, deberían tener ya una tarea. Voy a poner tarjeta de presentación. Bueno, solo les voy a dar la idea de cómo las van a imprimir. Ya, hagan de cuenta que ustedes ya la diseñaron. En internet ustedes encontrarán full, full, full modelos de tarjeta de presentación. Y un tip muy importante que les voy a dar es que les voy a poner en .psd. Si ustedes ponen .psd van a encontrar tarjetas de presentación listas para editarlas. O sea, van a tener la oportunidad de modificar las capas de esa tarjeta de presentación. Es algo que no se les ocurrió o sí se les ocurrió. Yo tengo, por ejemplo, la idea de hacer este tipo de tarjeta que está por aquí. Vamos a ver una bonita que se vea por aquí. Supongamos que dice pixel arg. Si se dan cuenta, está de aquí. Tiene blanco, gris, blanco y algo de turquesa en la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es descargar este formato de aquí y me da la opción de poderlo modificar. En buena hora, claro que no todas las páginas les regalan. Claro, algunas las venden. Pero por ahí buscando en internet les recomiendo si hay, si hay bastante. Si ustedes lo buscan así, tarjetasdepresentación.psd. Pero no las busquen aquí. Si no busquen en donde dice todo, hay páginas que regalan los modelos, las plantillas de las tarjetas de presentación. Hay otras que las venden. Entonces a ustedes no sé si de repente ven aquí y dice 15.000 PSD de alta calidad para poder descargar y gratis. De repente las descargan ahí y ya. Pero para ejemplo, para ejemplo práctico que voy a hacer, no me voy a poner a hacer la tarjeta porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Ya, la voy a descargar nada más. Vamos a descargar una lunita que esté por aquí. Supongamos que sea esta que está más fácil de descargarla, parece. O esta lunita que está aquí. A pesar de que tiene estos dibujitos de fondo. Cuando ustedes vean esto, significa que la página vende el diseño, la plantilla. Cuando vean esta marca de agua de estas cámaras. Voy a ver si sale de una por acá. Esperamos que esta no la venda. Ya, no la venda. Esta de aquí la copiamos nada más. Y vamos a hacer como que hicimos la tarjeta de presentación. Voy a hacer aquí en tamaño A4. Le pongo P. Le pongo P. Verán que recuerden que en Photoshop ustedes diseñan para la tarjeta de presentación el anverso y el reverso. En diseño se le llama tiro y retiro. Cuando ustedes vayan a un centro de diseño le van a decir, el tiro y el retiro le cuesta tanto. Si solo quiere el tiro, pues es un lado. Le cuesta tanto. Yo tampoco no entendía la primera eso. Porque después ya me dediqué bastante a lo que era el diseño de estas cositas. Y tuve que aprender obligado. Ya. Entonces ahí tengo lo seleccionado. Que mejor que un pedacito es guía. Y le borro. Ahora sí. Tengo el anverso y el reverso. Nosotros le conocemos como anverso y reverso. La voy a aportar. La voy a pegar. Voy a trabajar primero con él. Como dicen los diseños de vestido. Y esta de aquí la voy a aportar un ratito. Bueno, ahora sí. ¿Cómo sé cuál es el tamaño de esta tarjetita que tengo aquí? Yo ya les enseñé el otro día para ver el tamaño. Presionamos la tecla de P8. P8. Y ponemos Control T. Y ahí me dice de qué tamaño. Y mire, tiene 3 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Y no es el tamaño correcto. ¿No? Si ustedes toman una tarjeta de presentación. Y la miden. Les va a dar el tamaño que, no sé, ahorita no tengo a la mano una tarjeta de presentación por aquí. Pero bueno. Hagámosle más o menos unos 4,5. O 5, pongámosle. 5 por 3 ya. 5 por 3. Lo que me salió ahí. Pongo Enter y ya me queda. Ahora sí. Esta tarjeta de presentación que tengo aquí la voy a imprimir de la siguiente manera. Verá. Siempre tratando de hacer esto. Ponerla al filo del diseño. Cuando vayan a imprimir. Al filo del diseño. Y ahora sí comienzo. ¿Cómo duplicaba? Alt. Y muevo. Si ustedes solo presionan la tecla Alt, se va a mover de manera como yo quiera. Pero el otro truco que les voy a dar es con Alt-Shift. Tengo presionada la tecla Alt y Shift. Y muevan. Y se va a mover solo de manera horizontal. O de la manera como lo movieron primerito. Ya tengo. Mi primer tarjeta aquí. Con las flechitas del cursor la mueven excesivamente. Háganla siempre al filo. Una recomendación buena. Otra vez. Alt, Shift y muevo. Para que lo mueva hacia la derecha. Si le faltó un pedacito, con las flechitas del cursor del teclado las va moviendo. Ya está. Tres. Creo que entra otra más. Alt-Shift. La muevo. Y ya me queda. Ahí. Con la tecla del cursor. La muevo por acá. Listo. Control-0 para regresar. Ahora, ¿cómo duplico hacia abajo? Porque recuerden que es la misma, el mismo diseño, el tiro, ¿verdad? Voy a seleccionar todos los que son tiros. Con Control. Clic. Clic. Con Control. Clic. Con Control. Clic. Con Control. Selecciono todas las capas que están aquí. Y ahora las duplico con Alt y hacia abajo. Desde aquí del diseño. No desde acá. Donde están las capas. Sino donde está el diseño. Y están seleccionadas aquí. Ahí déjela. Usted se va con la tecla de mover. Presiona Alt. Y mueve hacia abajo. Con Shift. Photoshop. Adecuada totalmente el tamaño o el filo donde ustedes tienen de la anterior. ¿Sí? No necesitan ustedes estar así de manera precisa. Photoshop. Cuando ustedes se acercan al filo, ¡pap! Las coloca automáticamente. Hacen para abajo. Hacen la colocación. Y ¡pap! Photoshop las pone. Hacen lo bonito de Photoshop que las pone automáticamente. Entonces, miren. Duplico. Ahí. Sigo. Con Alt. No se olvide. Con Alt. Pueden aplicar este Alt Shift porque se le puede ir chueco también, ¿no? Alt Shift y ya está. Listo. Ahora sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Van a darme la razón con esto. Aquí me di cuenta que se mejoran chuecos estas de aquí. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta, pero en el filo me queda como un filo blanco. Un poquito más ancho que el resto. Las voy a seleccionar. Y las muevo con la flechita del cursor. Con Control, recuerden. Aquí también, en las capas también puede ser eso, ¿cierto? Control, Shift. Y va seleccionando. Control, Shift. Control, Shift. Control, Shift. Selecciona las capas desde aquí. No desde acá. Porque hay veces que ya no sabemos cuál es la capa que estamos seleccionando. Recuerden que yo les dije, si se acuerdan que yo una vez les dije, yo tengo diseños de archivos de Photoshop que tienen más de 30 capas. Y miren cuántas capas tengo aquí. Tengo muchísimas. Aquí ya voy más de 35, 36 capas con original. Porque recuerden que aquí la primera no se pone número. ¿Ya? Entonces, voy a seleccionar otra vez. Control y Shift en la de aquí. ¿Si ven cómo se seleccionó la de aquí? ¡Ay! Es el de la boca. Control, Shift. Control, Shift. Y clic. Control, Shift. Y clic. Y seleccioné. Entonces, ahí las muevo. Ya. Creo que la de aquí también se me ha ido chueco. Dios santo. No le puse el... Si ven, por no ponerle Shift cuando las moví. Por eso se me movieron a un ladito a la encela derecha. Me quedó un filo blanco más ancho. Ya. Y aquí también me falta uno. Ya. ¿Por qué hago esto? Porque ahora lo que me va a tocar... Usted me dice, ¿y me quedó este filo blanco feísimo? Nada. Usted selecciona la herramienta que es de cortar, recortar. Y selecciona hasta aquí. Hasta donde termina la hoja. El diseño, perdón. Y ahí le recortan. Y le queda así. Ahora, cuando ustedes vayan a imprimir, ponen Control, P. Ponen acá. Y le ponen aquí. Y esta hoja se va a imprimir de ese porte. En el lado izquierdo y en el lado derecho va a haber el mismo espacio. Ustedes ponen a imprimir. Se imprime la hoja. Y ahora les va a tocar hacer el retiro, ¿no es cierto? Ya tenemos el tiro. Este de aquí es el tiro. Voy a seleccionar todo para que vean algo. Ya está el tiro ahí. Ahora, todo lo que tengo seleccionado, le voy a hacer esto. Voy a darle un clic, sostenido, y lo muevo hasta donde está una carpetita aquí abajo. No sé si se alcanzan a dar cuenta que hay aquí una carpetita al lado de nueva capa. Hay una carpeta. La suelto ahí. Y todas esas capas se me metieron en una sola carpetita que se llama Grupo 1. Yo le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner tiro. Dándole doble clic. Y le pongo ocultar y se me ocultan todas. Yes. Ahora me toca hacer el retiro. Y me toca hacer exactamente lo mismo que hice con el otro. Control, T. ¿Se acuerdan cuál era el tamaño de la otra? Ahí ya me falló. No recuerdo. Voy a ponerle uno para... Para poderme dar cuenta. Voy a mostrarla otra vez. Y la voy a subir para poderme... Perdón. La voy a bajar. Perdón. La carpeta la baja. Ahí. Y me pongo por aquí para poderme dar cuenta del tamaño de la otra. Y ya tengo el tamaño preciso. Ahí. Justito. Ya. Estoy consciente de que la hoja... De que las dos... Los dos diseños tienen el mismo tamaño. Y ahora sí oculto el de acá. Y hago lo mismo. Lo voy a hacer rapidísimo porque se me está acabando el tiempo ya. Ya me salió la ventanita de mensaje que me quedan cinco minutos. Duplico con Alt y Shift. No se olviden. Alt, Shift. Recuerden que estoy haciendo el retiro ahora. Que es el otro lado. Y les va a tener que salir exactamente la misma cantidad de tarjetitas que tenían en el tiro, ¿verdad? Ya. Les va a salir exacto, exacto. Este Photoshop es exacto. ¿Qué ven? Justito. Y ya están recortados. Y ya están recortados. Entonces ustedes ponen Control-P. Como ese ya está al mismo tamaño del otro. Al imprimir, ustedes ponen la misma hoja que imprimieron. No la van a recortar, ¿no? Le dan la vuelta y imprimen al otro lado. Y ustedes tienen ya sus tarjetas de presentación en una sola hoja, de lado y lado, que le quede en el tamaño exacto. Y así tienen cuántas tarjetas de presentación. Tienen una, dos, tres, cuatro, por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Imagínense. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Treinta y seis tarjetas de presentación en una sola hoja. Y listos para entregarlas a los clientes, a los pandas. Y les queda chévere. Espero que aquí solamente toque imprimir y ya se imprime. Listo. Ah, antes de que se me acabe el tiempo. Selecciono todo. Pueden hacer así, ven, un truco. Le dan clic en la primera. Se van hasta abajo. Y teniendo presionada la tecla Shift, le dan clic en la de acá. Se seleccionan desde arriba hasta la última. Y a esta las mueven. De aquí para acá. Y crea otra carpetita. Esta se va a llamar Retiro. Y ya tienen sus tarjetas en PCD. Guardan el archivo. Le ponen tarjetas. Ponen OK. Entonces, cuando ya a ustedes se les acaban las tarjetas, ¿qué hacen? Abre su archivo de Photoshop. Primero cogen, primero el tiro. Control-P. Imprime. Le da la vueltita. Le pone aquí. Imprimir. Ya se imprimió. Mira la hoja. Ahora el retiro. Control-P. Le da la vueltita. Le pone aquí. Y la imprime. Ya tienen más tarjetas de presentación. ¿Sí? Es algo que quería enseñarles. Espero que lo hagan. ¡Facilito! ¡Facilito! Entonces, quiero que se puedan practicar el día de mañana. Tal vez, tal vez, no pueda porque voy a dedicarme a hacer algo aquí en la casa. Yo les estoy avisando por Facebook si es que vamos a tener el curso el día de mañana. Pero seguimos, seguimos. Solo es por mañana que me voy a poner a hacer algo aquí en la casa. Y tal vez no pueda. Ojalá no se le quiten las ganas de venir a dejar clases y podamos encontrarnos mañana. De todas maneras. Ya tienes acumulados los trastes, todo. Sí, ya me toca planchar la ropa. Si hay que hacer algo. No, en realidad me quiero poner a pintar la parte del taller que estoy armando para la reparación de las computadoras. ¿Al fin? ¿Para usar el micro? Por fin. O sea, ese microscopio y esas herramientas que compramos. Bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles por la asistencia y espero que lo practiquen. Gracias, Martín. Por tu paciencia. Practiquen mucho. Cualquier cosita, me escriben en el Face. Ahí están los links de los videos, de todos los videos que se han hecho. Se están publicando ahí para que los puedan comentar o hacer alguna sugerencia o recomendación. Mil gracias chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Gracias Marquito. Chao. 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 Gracias. Chao.